Bien, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos ustedes quienes amablemente nos acompañan el día de hoy. En atención a quienes puntualmente están acompañándonos, vamos a iniciar con esta interesante charla denominada Está bien no sentirse bien. Antes de iniciar y de presentar al Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes, quiero solicitarles que sean tan amables de mantener sus micrófonos cerrados, asimismo como la cámara de sus computadoras o de sus teléfonos durante el desarrollo de la charla. Asimismo, al finalizar la participación del Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes, vamos a tener la oportunidad de tener un espacio para preguntas. Entonces, yo les voy a agradecer que quienes forman parte de la comunidad universitaria puedan hacer sus preguntas a través del chat o haciendo uso del micrófono. El público que nos acompaña, que no forma parte de la universidad, a quienes les agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación, les agradeceríamos que pudieran hacer sus preguntas a través del micrófono, porque tengo entendido que es probable que no puedan visualizar el chat para poder participar en esta plática. Bien, pues ahora sí, les presento al Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes. Él es doctor en psicología y salud por la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de intervención psicológica con adolescentes en riesgo suicida. Hizo su postdoctorado en suicidio y uso de sustancias en adolescentes en la UNAM y en la Escuela Médica de la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Se entrenó como psicoterapeuta en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Infantil Emma Bradley, afiliado a la Universidad de Brown. Asimismo, el Dr. Hernández Cervantes es psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Es socio fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, así como miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Psicología. Actualmente, el Dr. Hernández Cervantes es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde coordina el doctorado en investigación psicológica. Quetzalcóatl, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te cedemos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Moni. Bueno, pues, bienvenidas, bienvenidos. La idea, el propósito de este espacio que ha dispuesto el Departamento de Ciencias de la Salud de Ibero Puebla, junto con la universidad, pues es justo, como ya lo mencionó Moni, el poder fomentar un espacio para el diálogo con ustedes que nos están acompañando en esta tarde. Bueno, entonces, pues, sin más, y justo como para plantear, pues, un primer panorama desde donde estaremos abordando esto que les compartiré el día de hoy y esperando que también sea una buena sobremesa, ¿no? Entonces, también aprovecho para decirles que, pues, buen provecho y esperamos que sea de mucha utilidad para todos ustedes, para todas ustedes. Esto que con, pues, la verdad que con mucho aprecio y mucho cariño hemos preparado, porque creo que justo en este entorno de la pandemia, pues, definitivamente, la mejor apuesta, no solamente es en los cuidados que uno tiene con su persona y, obviamente, el procurar a los otros mediante el uso de cubrebocas, no hacer reuniones sociales y otras más, sino, finalmente, el no perder de vista que, aunque estemos en una distancia física, finalmente seguimos conectados de muchas otras maneras. En ese sentido, entonces, es que hemos formulado este diálogo con este tema. No nada más el que podamos sentirnos tranquilos que nuestra condición humana está bien no sentirse bien, sino, en particular, desde dónde resulta o podría ser una buena estrategia aceptar en nuestras vidas tanto las pérdidas como las muertes. A mí me gustaría, entonces, comenzar con algo que creo que nos ha hecho mucho daño, una separación de emociones o sentimientos negativos y positivos. Y comento que nos ha hecho mucho daño porque, entonces, parecería que algunas emociones como la tristeza, como el desamparo, sentirnos desolados, podrían ser cuestiones que, como las caracterizamos como negativas, habría que evitar, cuando, en realidad, todas ellas nos son de muchísima utilidad. Si no fuera justo por este gran repertorio que tenemos todos y todas de emociones y sentimientos diversos, pues, no estaríamos presentes porque, evolutivamente, es lo que nos ha permitido continuar acá. Pero también, finalmente, es el que, desde afuera, y casi que de una manera impuesta, hemos, de alguna manera, desarrollado un esquema que nos hace pensar en que hay que emociones a promover, como, por ejemplo, la felicidad, o a mantener a toda costa, como la cuestión de no estar triste o no sentirse enojado o no sentirse solo, cuando, en realidad, todas, todas cumplen distintas funciones. Es así que, entonces, desde este primer planteamiento que les invito a hacer, a desprendámonos, sacudémonos esta parte de evaluarlas como positivas y negativas, que ahora, entonces, el siguiente paso, la siguiente propuesta, es vincular todas estas emociones y sentimientos a una parte de nuestro cuerpo. Esto tiene una razón, si no es que muchas razones de ver, y tiene o corresponde a cómo les voy a ir presentando una propuesta que, a la luz del contexto en el que estamos viviendo, nos podría permitir sobrellevar lo mejor, y no solamente con uno mismo, sino también con los demás, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Cuando yo hablo, entonces, de dónde lo sientes, no solamente es ahora ya vivir y darle la bienvenida a todas las emociones, sino además también identificar que todas las emociones y todos estos sentimientos tienen un lugar, si no es que varios, en todo nuestro cuerpo, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza. Y que muchas veces, en esta intención, en esta distorsión de evitar ciertas emociones, también apagamos, anulamos sensaciones corporales. Y justo, uno de los principales recursos que todos tenemos, tú y yo, que todos tenemos, desde los pequeñitos hasta los adultos mayores, es la fortaleza de poder negociar, de poder transitar, de poder responder adecuadamente a lo que nuestro cuerpo sabiamente y de manera permanente siempre nos está comunicando, y que en esa comunicación de lo corpóreo también hay una serie de emociones y de sentimientos. Y, así como entonces, estamos haciendo un repaso de la importancia de las sensaciones corporales, así como entonces hemos establecido que no es buena idea separar en positivo y negativo, ahora vendría un paso adicional. ¿Esta emoción, esta sensación en tu cuerpo, qué significa para ti? Y muy comúnmente, y a lo largo de la historia, hemos aprendido una serie de distorsiones. ¿En qué sentido? Que si yo experimento dolor, significa que es algo que debo apagar. Y entonces ocurre, por ejemplo, una situación bien común, la de automedicarnos, y eso, por ejemplo, a la hora de acudir con el especialista, no le ayuda, porque nosotros hemos enmascarado ya una situación que por sí sola lleva sabiduría. Es decir, la sabiduría del cuerpo de decirte, algo no está bien conmigo, la sabiduría de la emoción de decir, es importante que respondas ante esto. Y finalmente, cómo desde ahí gestionamos nuestros recursos internos y externos para obviamente permitirnos la ayuda. Y entonces, vale la pena, ya en este tercer momento, repasar, no olvidar, y darle su lugar a los significados que todo esto está teniendo para cada uno de nosotros. No solamente es el tema que tú te hagas el planteamiento de qué significado tiene para ti, sino que también esto lo puedas fomentar en casa, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja. Porque en la medida entonces en la que podamos crear un ambiente donde nos validamos en nuestras sensaciones corporales, y las validamos porque no nos automedicamos, les damos una lectura, procuramos darles un sentido. Pero no solo esto, sino como hemos mencionado, las conectamos a una emoción, o a muchas, y todas también son bienvenidas. Porque entonces, en combinación, nos podrán dar muchos significados, no solamente de cómo lo vivimos de manera compartida y en tu persona, sino justo en la siguiente dimensión. ¿Qué haces o dejas de hacer? Hay veces que nos arrepentimos de alguna cuestión que la llevamos al plano de la conducta, incluido lo que decimos, porque la falla viene desde no haber dado oportunidad a nuestro organismo de haberse comunicado con nosotros, de haber olvidado o dejado de lado la parte emocional, y finalmente, de no reparar en qué es lo que significa. Y muchas veces no significa eso que terminamos haciendo o dejando de hacer. Ahora, ustedes podrán decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto en la propuesta del diálogo de hoy en cuanto al tema de las pérdidas y de la muerte? Pues tiene que ver mucho, porque, de entrada, en esta serie de distorsiones que compartimos, que perpetuamos, que vamos reforzando de generación en generación, y que tienen un componente sociocultural bien importante, de entrada, si escuchamos pérdida, nos espantamos, nos sentimos mal, queremos que no ocurra. Y si, por ejemplo, hay una situación que pueda amenazar nuestra integridad física y que pueda entonces tener un desenlace fatal, pareciera entonces que es lo peor que nos puede ocurrir, cuando en realidad son una serie de distorsiones que, de entrada, dejan fuera alguno de estos cuatro elementos. Empecemos entonces por ahora que ya he procurado llevarles en el repaso de estas cuatro dimensiones nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que pensamos y lo que hacemos o dejamos de hacer para desde ahí reformular qué es esto de las pérdidas en nuestra vida y las muertes. Resulta entonces que las pérdidas son parte de nuestra existencia humana, son parte de nuestra condición y en realidad son, como están ustedes viendo acá en plural, porque a lo largo de todo el ciclo están presentes de distintas maneras. vamos a repasar solamente algunas. Por ejemplo, en el ámbito de lo personal, yo puedo tener una pérdida cuando a lo mejor dejo de ser amigo de alguien, cuando termina una relación amorosa, cuando a lo mejor ya no puedo continuar en una actividad que a mí me gusta mucho, cuando, por ejemplo, ahora en esto de la pandemia yo dejo de pertenecer a una organización y no solamente es el tema, por ejemplo, de quedarme sin empleo, sino todo lo que eso conlleva y que no nada más es un tema de lo económico, sino que a mí me parece que justo, por ejemplo, en estas pérdidas en el orden, en la dimensión de lo personal, por supuesto que tienen un componente emocional, un componente de pensamiento y un componente que lo siento en todo mi cuerpo, a veces más en unas zonas que en otras. En el caso del desempleo, pues por supuesto que no nada más es que deje de percibir y que pueda verse mermada mi contribución a la economía familiar, sino también me lastima en mi sentido de pertenencia y también por supuesto que me va a generar muchas cosas porque tiene que ver con cómo mis habilidades pueden servir o son de utilidad para otros. bien, tenemos pérdidas también en lo familiar cuando por ejemplo en México si tan solo repasamos cómo es la configuración demográfica de nuestra población y si yo por ejemplo a todos los que están ustedes acá les hago la pregunta ¿quién de ustedes tiene alguien de la familia que se ha ido a vivir a otro lado? podría yo casi asegurar que todos a otro municipio a otro estado a otro país y esta es una de las pérdidas más comunes en lo familiar no podemos estar juntos porque ya sea trabajo aspiración profesional en lo económico a veces son desplazamientos forzados a veces no hay otra opción más que irse a otro lado y son ejemplos de pérdidas en lo familiar también tenemos pérdidas en lo social yo creo que ha habido una enorme y grave distorsión en la pandemia al haberle puesto el nombre de distancia social distanciamiento social porque no es cierto en realidad se trata de un distanciamiento físico y que tiene que ver con minimizar la probabilidad de que tú te enfermes por estas cuestiones que hemos escuchado y que nos han explicado ya en reiteradas ocasiones en relación a la transmisión de COVID del coronavirus pero entonces ¿qué ocurre? que si yo de entrada me voy en la inercia que se trata de un distanciamiento social eso va a generar un pensamiento de me estoy solo me vivo solo ya no interactúo con los otros me va a hacer sentir triste me va a hacer sentir distante y en mi cuerpo puede generar situaciones como cansancio no me dan ganas de levantarme o si lo hago no es con el mismo ímpetu etcétera cuando en realidad de lo que se trata es de echar a andar otras formas de interacción por supuesto que estas formas de interacción tienen limitaciones pero también las tenían antes de la pandemia es decir aún antes de la cuarentena no es que simplemente yo dijera quiero estar por ejemplo con un hermano mayor con mi pareja con un hijo con una hija y que vive en otra ciudad y que simplemente diga me voy a visitarla a visitarlo es decir teníamos limitaciones también y en esta pandemia también tenemos otras limitaciones yo les comparto que por ejemplo seguimos teniendo el reto de cómo por distintas razones estas limitaciones por ejemplo han tenido un impacto en el vernos las caras en este sentido de cuál es la lectura que hacemos de tu expresión por ejemplo por razones de economía de datos de facilitar la transmisión yo no los puedo ver a todos ustedes a diferencia de lo que ocurriría cuando por ejemplo he tenido charlas y que están las personas presentes y donde por ejemplo para mí en lo personal es bien importante caminar en los pasillos acercarme a las filas y ver los rostros porque finalmente no se trata sólo de llevar un mensaje se trata de cómo la interacción humana ocurre de tantas formas que simplemente con una mirada hay una serie de intercambios también entonces tenemos pérdidas en salud y estas pues no voy a ahondar mucho porque creo que ha sido ya un tema que todos directa o indirectamente hemos tenido pero que simplemente lo pongo acá sobre la mesa porque el punto del diálogo es que no nos concentremos solamente en estas que tienen que ver con salud porque en realidad están ocurriendo en distintas dimensiones las pérdidas económicas me parece que van mucho más allá del cierre de negocios de familias que han tenido que reacomodarse en las cuestiones de la economía familiar hasta obviamente las que ya en cascada y en otros niveles tienen que ver con los multinacionales etcétera porque yo creo que acá tiene que ver con cómo lo económico nos remita a lo vulnerable cualquiera podemos quedar sin empleo cualquiera podríamos vernos en una serie de aprietos alrededor de un evento de salud pero también hace evidente temas pendientes que tenemos como cultura por ejemplo independientemente de la pandemia cuántas de ustedes cuántos de ustedes en casa en familia han abordado el tema de las previsiones en servicios funerarios que tanto por ejemplo justo como en esta negación o en esta incomodidad no anticipamos situaciones de este tipo pero no solamente son aquellas que ocurren ante una muerte y la desaparición física porque yo creo que todos y todas de repente podríamos tener ahí una historia alrededor de un testamento o de no haber dejado un testamento por poner un ejemplo de lo difícil que eso puede ser para toda una familia al grado de fracturarla de romperla si entonces hacemos esta reflexión fíjense que en realidad desde que nacemos estamos perdiendo algo y no se trata simplemente de maquillar la noción de cómo en realidad todo el tiempo estamos perdiendo algo porque se trata de una cuestión en la que en realidad aunque pudiera ser paradójico es la misma que nos inspira en vivir de otra manera en obviamente no ver mal el que seamos intensos el que por ejemplo podamos decir no voy a tener otro día igual no va a ser nunca la misma fortaleza física no voy a tener esta lucidez mental es difícil y puede haber una línea delgada entre el pesimismo y la parte de decir es mi condición humana la puedo integrar no es tan fácil pero si hay muchas maneras de llevarlo de manera exitosa funcional y saludable ya les he yo acá anticipado esta propuesta en particular que no es la única a través de estas cuatro dimensiones si nosotros ahora volteamos al tema de las muertes igual como pusimos el de las pérdidas en plural pues también por supuesto ya para todos es un tema que creo que lejos de quedar como gastado es un tema que nos va a dar para muchos años posteriores a cuando por ejemplo finalmente estemos en otras posibilidades desde la inmunización y otras acciones colectivas de salud pero sin duda yo creo que justo esta situación actual nos lleva a repensar que no podemos mantenernos rígidos en solo despedirnos de una cierta manera que es importante es sano es bueno ensayar otras formas de acompañar a los que han perdido a alguien por ejemplo por COVID u otras enfermedades porque también acá es importante señalar que no es la única causa de muerte y de repente es triste que de repente pareciera que las demás causas de muerte han quedado ignoradas y no porque obviamente busquemos visibilizar todas las muertes pero porque eso en realidad nos remite a visibilizar todas las oportunidades que tenemos en vida también tenemos aquellas que son por accidentes y aunque en esta charla yo no pretendo ser exhaustivo de todas las posibilidades de cómo podríamos perder la vida cómo podríamos perder a alguien si lo señalo en el sentido de cómo por ejemplo también no integramos que hay cuestiones que pueden ocurrir de manera súbita de manera repentina y que justo el tema no es esperar a que alguien esté muy enfermo o que alguien por ejemplo tenga que realizar un viaje muy largo sino en realidad cualquier momento cualquier oportunidad es buena justo ante lo vulnerable que todos y todas somos antes durante y posterior a esta pandemia y por ende hacer un énfasis distinto en cuál es la interacción que tenemos en el cotidiano y que justo la riqueza de cómo podemos sobrevivar estas cuestiones son en el día a día tenemos también el tema de la vejez como por ejemplo en la vejez idealmente uno podría aspirar a llegar a llegar a muchos años haber vivido muchas cosas ir aceptando las pérdidas que tenemos desde lo que acontece con nuestro cuerpo como otras a lo largo del ciclo vital pero no es el único desenlace y tampoco resulta buena idea conceptualizar que sólo al final de este viaje en la vejez tendríamos la mejor posibilidad de vivirnos plenamente bien y antes y un poco esperando que ustedes estén formulando pues sus preguntas que nos puedan compartir experiencias para justo no perder de vista el motivo de este espacio que es el diálogo pues irles comentando el final de mi participación porque entonces acá tenemos esta parte de la violencia y yo creo que la violencia que es un tema bien complejo y que podríamos dedicarle no solamente uno sino muchos espacios para hablar de ella a veces la primera violencia es la que incurrimos desde estas cuatro dimensiones violentamos nuestra humanidad cuando invalidamos o anulamos nuestro gran repertorio de emociones podemos ser violentos con nosotros mismos al no percatarnos de las muchas distorsiones y estilos ineficaces de pensamiento podemos llegar a ser muy violentos con nuestro cuerpo al no atenderlo automedicarlo al no darle la oportunidad de establecer ese diálogo con uno mismo con nuestra parte racional y evidentemente para todos y todas no es tan difícil desde esta base de la pirámide o en esta base del iceberg ver cómo en realidad cuando la violencia llega a algo que hacemos o que también dejamos de hacer tiene ya un recorrido previo y ese recorrido previo es tremendamente personal tiene que ver con nuestra corporalidad tiene que ver con nuestras emociones tiene que ver con nuestros pensamientos a modo de ir cerrando mi espacio y para obviamente escuchar de ustedes establecer este diálogo yo creo que una primera conclusión es esta no es fácil pero no porque no sea fácil en nuestra condición humana el aceptar que nacemos para morir no es fácil porque por todos lados estamos bombardeados que hay que vivir mucho y eso no es el problema el problema es cómo vivimos ese tiempo y es una parte que está bombardeada de la negación de envejecer es una parte que castiga el que tú pierdas fortaleza física es una parte que se ve mal el que tú por ejemplo no tengas cierta vitalidad etcétera por mencionar solamente algunos ejemplos no es nada fácil porque entonces parecería que estamos como en una tremenda lucha para evitar la muerte cuando en realidad el tema sería qué hago yo en mi cotidiano de entrada conmigo mismo en estas cuatro dimensiones y con los demás de tal suerte que entonces cuando yo acepto que este día va a ser irreemplazable tanto conmigo como con los que me rodean yo pueda darle otro valor a esa comida compartida a ese mensaje o a esa charla por teléfono a mi estudio a mi trabajo otra situación que a mí me parece entonces que nos puede ayudar bastante es comprender aunque tampoco es fácil y puede ser doloroso y puede haber como ya mencioné una línea muy delgada entre por ejemplo caer en un pesimismo que nos impida hacer cosas y que de repente el pesimismo también se case con cierto cinismo de para qué lo hago si de todas maneras moriré porque en realidad el comprender e integrar que vivimos en la pérdida continua nos lleva a poder aprovechar cada cuestión que hacemos y ninguna tiene más valor que otra porque entonces no es difícil toparnos con argumentos como por eso yo no duermo mucho porque entonces la vida se me está yendo y entonces no podría perderla durmiendo cuando por ejemplo la intensidad la riqueza de tu experiencia humana se disfruta cuando también al cuerpo a tus emociones a tus pensamientos les permites restaurarse desde el sueño bien tenemos entonces cuatro elementos que les pueden a ustedes llevar o sobrellevar mejor la pérdida y la muerte que nos pueden ayudar a comprender desde dónde y para qué el motivo de la charla es decir validar sentirse mal validar sentirnos tristes validar experimentar este cansancio porque no son las únicas pero si son unas que hemos descuidado bastante el que pienso que siento donde en mi cuerpo y que de justo este diálogo continuo contigo mismo y de lo que ocurre con quienes vives con quienes trabajas puedas dar una luz distinta a lo que haces o dejas de hacer porque entonces ya la conducta lo que vemos lo que está en la punta del iceberg ya no solamente se convierte en una situación que reprobemos o no sino que en realidad corresponde y conectamos a una serie de procesos previos bien el aceptar nuestra condición humana entonces nos da la posibilidad de no solamente reordenarnos reordenarnos o reacomodarnos en estas cuatro dimensiones que incluso a mí me gustaría y justo desde la siguiente imagen que tiene que ver con un horizonte con un sol que básicamente nos da la pauta a dos cosas una lo que ustedes están leyendo ahí en estas cuatro esferas en el aquí y en el ahora pero también hay un elemento adicional y un elemento adicional que por supuesto no nos es ajeno en particular con el tema de las pérdidas y de la muerte y que es el espiritual porque entonces este sentido espiritual sea como tú lo construyas sea lo que signifique para ti finalmente es el que puede hacer una gran diferencia en términos de simplemente sobrevivir el cotidiano de estar esperando a cuál es el siguiente reto y procurar llevarlo de la mejor manera a por ejemplo vivir la experiencia de un sentido personalísimo de vida que no importa que no lo compartan otros pero que a ti te permita decir estas son las razones en el día a día en las pequeñas interacciones que tengo con la gente que quiero con la que colaboro pero principalmente con tu propia persona y que todo eso si se fijan el repaso que hemos estado haciendo a lo largo de esta charla bien puede estar cubierto en esta gran dimensión superior de espiritualidad una espiritualidad que tampoco necesita de un sistema o de un credo específico una espiritualidad que tampoco necesita del seguimiento de ciertos ritos rituales o prácticas una espiritualidad que a partir de conectar pero principalmente integrar la aceptación de nuestras pérdidas continuas y de lo inevitable de nuestra muerte y darle un sentido distinto a nuestra existencia si es posible es posible pero definitivamente que no es nada fácil y yo creo que las maneras en la que tú te puedes ayudar y en la que puedes ayudar a otros son variadas incluso ni siquiera se limitan al plano de lo psicológico porque evidentemente todas las dimensiones en lo artístico en lo deportivo en lo laboral en lo educativo en la ciencia de muchas maneras podemos y todas contribuyen a que esto sea menos difícil entonces pues a mí me gustaría para cerrar y ahora darle la pauta a ustedes cerrar con esto si ayudamos y nos dejamos ayudar si me cuido y ahora tendríamos estos elementos para el autocuidado y si dialogo con todos estos elementos resultando en una espiritualidad distinta es mucho más probable que podamos sobrellevar pérdidas y muertes entonces Moni yo con esto daría la pauta para con quienes nos han acompañado en esta tarde que puedan como ya tú bien nos dijiste poder hacer llegar sus comentarios sus dudas compartir experiencias claro que sí Ketza muchísimas gracias gracias por el aplauso sí me uno al aplauso muchas gracias por lo que nos acabas de compartir Ketza al igual que tú yo invito a las personas que nos están acompañando a que formulen sus preguntas pueden utilizar el abrir su micrófono o bien estaré atenta al chat para que puedan escribir sus inquietudes y en lo que nuestras personas que nos acompañan empiezan a formular una pregunta yo te haría alguna en base a tu experiencia con el trabajo con adolescentes esa etapa este tan misteriosa y complicada de ir acompañando como como podría un padre de familia o un docente ir acompañando al adolescente en las pérdidas que él está viviendo en este momento en el que por ejemplo no puede tener el mismo contacto con sus con sus compañeros con sus amigos que podrías tú comentarnos al respecto gracias moni por la pregunta creo que es muy difícil acompañar a un adolescente si de entrada lo consideramos como una persona incompleta igual como ocurre con los niños a qué me refiero que todavía persiste esta idea de que los adolescentes están en formación que los niños mucho más y que por lo tanto como no son personas completas les cuesta mucho trabajo el uso o gestión de los recursos y entonces pensamos que no son capaces de otras cosas que en teoría se supone que al ser ya una persona completa en la adultez podríamos tener de entrada los niños y los adolescentes son personas que no solamente están completas sino que además son tremendamente espirituales tienen muchos recursos y en mi experiencia moni cuando por ejemplo en el área de la suicidología en la que estoy yo y me ha tocado pues hacer estas intervenciones ante eventos desafortunados de suicidio y homicidio en escuelas o en la comunidad yo te puedo decir de la experiencia de 20 años que los niños y adolescentes son los más resilientes son los que más rápido acomodan y reacomodan pero que de repente se topan con adultos que son rígidos con adultos que quieren imponer su visión de bienestar o de bien vivir y ahí emerge el conflicto ¿no? entonces a mí me parece que la mejor manera de acompañar a los pequeños a los adolescentes o proadolescentes es en primera instancia no abordarlos como alguien incompleto o en formación y en segundo si nosotros tenemos esta consideración es mucho más fácil que les demos voz money el niño tiene que decir y el niño tiene sus propias estrategias de acomodo y el niño sigue su propia pauta de duelo pero si lo evaluamos o nosotros decimos no está siendo un buen proceso de duelo porque no es como el que yo llevo pues ya perdimos porque ni lo estamos viendo como alguien que es capaz de lidiar con la situación y tampoco estamos permitiendo su voz su pensamiento su propia gestión de emociones y su propia vivencia en lo corporal y finalmente yo añadiría que una de las cuestiones que más comúnmente vemos es que queremos pareciera que hubiera una forma de duelo o un duelo bueno un duelo malo cuando en realidad hay muchos duelos hay muchas formas y no todos ocurren posterior a la pérdida hay duelos que emergen años después entonces justo en esa complejidad es que creo que podríamos hacer un mejor acompañamiento así es Ketza muchísimas gracias es aceptando al adolescente como es al niño y que creyendo en sus capacidades ¿no? completamente así es Moni sí así es Ketza muchísimas gracias bueno pues invitamos a a quienes nos acompañan a que formulen alguna pregunta creo que habrá muchos aspectos que posiblemente nos muevan aquí tenemos ya una una pregunta veo sí este Marta Alicia tienes una pregunta para el doctor puedes abrir tu micrófono por favor sí hola muchas gracias este muchas gracias por esta charla se me hace muy interesante y me quedo con esta parte que usted ahorita contestó en no ver a los niños como algo incompleto y me refiero precisamente a los niños porque es en el área donde yo trabajo con niñitos de educación inicial tanto lactantes como preescolares y sobre todo con pequeñitos con discapacidades ¿cómo hacer doctor desde esa trinchera de la educación ese acompañamiento hacia el pequeñito si bien en esta área nos bombardean enséñale a expresar sus emociones enséñale a descubrir las emociones básicas el miedo la tristeza la alegría el enojo y un sinfín de actividades que trabajamos con ellos pero ¿cómo hacer esa parte sin que se preste a que yo traslado mi duelo mis miedos al trabajo con mis pequeñitos y si bien a escuchar su voz a través del llanto a través de la tristeza a través de la conducta no sé pero que no impacte mi forma de ver el duelo en ese trabajo que ellos están realizando gracias gracias Marta Alicia por tu pregunta y gracias por compartir desde donde te has acercado este espacio para los niños sobre todo los preescolares y los de primaria baja primero segundo tercero es muy común el recurso del monstruo y digo recurso porque entonces con muchos de ellos aparece o emerge el monstruo y que es lo que vemos en muchas ocasiones hay que pelear con el monstruo hay que desaparecerlo hay que atacarlo pero que tal Marta Alicia que en lugar de hacer el monstruo algo indeseable algo horrible algo evitar que tal que invitamos al niño a que se acerque al monstruo que tal que le permitimos al niño la posibilidad de que su monstruo de entrada no es solo de un color tiene muchos colores y que tal que tu mejor acompañamiento es permitirle al niño la posibilidad de que el monstruo más que aniquilarlo o matarlo es dialogar con él acercarse y ver si quiere jugar y que es lo que el niño le tiene que decir al monstruo y tu ser muy paciente en escuchar que es lo que el monstruo está diciendo ¿no? y entonces por poner un ejemplo Marta Alicia de como no es que uno tenga las super estrategias para sobrellevar el duelo y llevárselas a los niños es desde el niño y sus recursos ser lo suficientemente humilde para decir ella él puede será de muchas maneras y el tema no es anular esconder evadir el tema es acerca acércate dialoga píntalo invítalo desinvítalo lo que sea que el niño necesite hacer ¿no? muchas gracias doctor creo que por acá tenemos una una pregunta de un comentario así es tenemos aquí un comentario de Florencio Leopoldo Carmona y él te dice yo no tengo preguntas sin embargo agradezco que se abran este tipo de espacios para acompañarnos mejor yo he tenido ya muchas pérdidas en esta pandemia gracias Florencio gracias gracias Polo por tu comentario yo te diría algo Polo las pérdidas más allá del número que sin duda no es un tema menor pero más allá del número las has tenido desde antes de la pandemia y vas a seguir teniendo otras Polo el reto es que la pandemia con todo y sus cuestiones insidiosas volátiles caóticas no marque esas pérdidas sino que en la medida de lo posible contribuyan al crecimiento que estás teniendo donde estas pérdidas y que sin duda nadie nadie estaríamos realmente en la situación de decir yo quiero que mi pérdida sea de esta manera yo quiero que mi pérdida sea de esta otra yo quiero que la muerte a la que yo me ve expuesto sea así sino más bien son cuestiones que a veces pueden resultar absurdas en México no se diga injustas pero que seguimos teniendo la pauta para un acomodo y a veces ese acomodo ocurre varias veces a lo largo de nuestras vidas gracias Ketza mira ahora tenemos un comentario de Vian de los San él comenta la pandemia dice excelente conferencia muchas gracias la pandemia nos vino a demostrar que tan fuertes somos y a demostrar los amigos que en verdad hay y bendiciones para todos muchas gracias gracias Vivian si yo coincido yo coincido con eso pero también sabes que Vivian yo agregaría a esta observación que nos compartes y en la que me parece que sí que compartimos muchos y muchas yo agregaría Vivian que la pandemia ha hecho relucir cómo es que veníamos gestionando nuestros recursos y no es que la pandemia haga evidente una verdadera amistad es que la pandemia hizo fácil que tú identificaras la construcción que ya venías haciendo con estas personas en tu familia en el trabajo con los amigos muchas gracias bien estamos esperando la oportunidad de alguna otra pregunta comentario recuerden que podemos hacer uso del chat y también los invitamos a que abran el micrófono y puedan expresar su punto de vista en lo que formulan alguna pregunta que seguramente están construyéndola yo te preguntaría Ketza que podríamos cómo podríamos aplicar esto que nos has comentado en el caso de los adultos mayores que también están muchos de ellos alejados de la familia si en estos momentos justamente para cuidarlos para protegerlos bien yo diría que con los adultos mayores como de repente igual puede ocurrir con cualquier otra persona también habría que reformularnos cómo pensamos la vejez el envejecer voy a poner un ejemplo ¿cuántos de ustedes se han cachado o han observado a alguien más que cuando se dirige a un adulto mayor alza la voz? como un poco o un mucho suponiendo que este adulto mayor ya no escucha bien que tiene una serie de déficits que a lo mejor necesita una serie de cuidados adicionales cuando yo creo que de entrada no necesariamente es una cuestión que va a estar presente o que va a ocurrir en todos o en todas los adultos mayores pero principalmente que no asumamos que por simplemente la edad hay cuestiones o que ya no interesan o que ya no son posibles o que ya no las pueden hacer o que ya no importan porque yo creo que en mi experiencia cuando tú le das el lugar a un adulto de en lugar de asumir o presuponer y dialogar y pedir opinión y darle valor a lo que esta persona te pueda compartir o tiene que decir una acción así de sencilla le puede cambiar el día a un adulto mayor porque no es entonces ya vivirse en la invalidez o en la incapacidad y que finalmente el énfasis que hemos hecho en esta charla es que no necesitamos de tremendas acciones sino más bien rescatar desde estas cuestiones del cotidiano la importancia por ejemplo de lo que sentimos de lo que pensamos y por ende de lo que hacemos o dejamos de hacer y este sería un ejemplo Moni de lo que creo que acontece con los adultos mayores y en el contexto de la pandemia y con esto que poco a poco va ocurriendo de la inmunización yo creo que de repente hemos visto memes por ejemplo de cómo aparentemente desde un lado cómico es imponerle la vacuna a un adulto mayor como si el adulto mayor no fuera capaz del diálogo del por qué o para qué por ejemplo de una acción salubrista como estas como si igual que los niños hay que cuidar de él o de ella porque ya no sabe cómo hacerlo y mientras que pueda haber algunos adultos mayores que puedan tener alguna situación médica o psicológica que les haga difícil nosotros no podemos perder de vista su autonomía obviamente el valor de la experiencia de vida y por supuesto su capacidad de decisión así es muchas gracias Ketza fíjate que tenemos aquí a Belia Rojas Zambrano con una pregunta Belia abre tu micrófono sí muchas gracias creo que digo obviamente no estamos viviendo las mejores condiciones para poder llevar un duelo sano verdad estamos en una pandemia encerrado sin poder acompañar a nuestros familiares cuando están enfermos sin rituales sobre todo que creo que es lo que pudiéramos ayudar un poco porque los rituales dan mucha paz y ayudan mucho a poder llevar un duelo sano ante la ausencia de dichos rituales cómo qué podemos hacer o cómo podemos suplir esos rituales que no podemos hacer como los funerales como acudir al con las familias a su casa visitarlos todo lo todo lo que hacemos qué podríamos hacer gracias Belia por la pregunta yo coincido que en efecto esta serie de acciones de rituales que hacemos desde lo religioso no religioso desde lo social evidentemente este aspecto del acompañamiento de físicamente estar ahí por supuesto que tienen una serie de beneficios y los compartimos como cultura como mexicanos como latinos a mí me gustaría poner un ejemplo Belia de cómo en realidad no se ha visto interrumpido completamente cuando uno pierde a alguien por muerte pues antes de la pandemia teníamos obviamente esta acogida con la familia con los amigos llegaban estaban presentes se ofrecían desde las cuestiones propias dentro del servicio funerario hasta aquellas de otro tipo lo económico los trámites etcétera pero en mi experiencia Belia cuando por ejemplo uno dialoga con personas que han perdido a alguien en una muerte no se diga o incluidas las de COVID y que esta persona Belia por ejemplo semanas o meses después ya que se ha transitado en toda en toda esta colusión de situaciones al momento de la muerte resulta Belia que para muchas personas es altamente reconfortante que después de toda esta sinergia después de toda esta conjunción de cosas alguien recibe una llamada y no solamente expresas tus condolencias sino que además por ejemplo le ayudes a la persona retomando lo que esa persona está teniendo en su proceso de duelo yo creo Belia que los duelos no sanos son los más infrecuentes yo más bien diría hay muchas formas del duelo y este ejemplo que te pongo de cómo puede ser tan reconfortante que alguien se acerque contigo meses después no es una forma que nos hace obviamente recuperar esa sensación de acompañamiento no y que a veces por ejemplo cuestiones yo voy a yo quiero compartirte brevemente un ejemplo de una muerte también de un amigo muy cercano de muchos años donde justo en esta interrupción meses después fue por ejemplo obviamente como la particularidad de mi relación con la familia de mi amigo y decir a mí me gustaría saber qué van a hacer con sus cosas porque entonces los papás y las hermanas de este amigo respondieron como qué bueno que haces esta pregunta porque para nosotros ha sido muy difícil resolver el tema de qué haremos con sus cosas es decir Belia hay muchas maneras en las que tranquilamente se puede suplir no vamos a reemplazar pero sí podemos solventar esto que hemos visto interrumpido en el término del acompañamiento físico muchas gracias a ti Belia gracias Ketza Ketza tenemos aquí un comentario de Marta Alicia López Pérez y dice a mí me ha sucedido con mis papás y es muy molesto que cuando los acompaño se dirijan a mí y no a ellos como si ellos no fueran a decidir hablando de los adultos mayores sí es bien común así es que piensan que dirigiéndose al hijo van a a ver cuáles son las necesidades justamente del adulto no sí como tú tradúcele o tú dile o tú convéncelo cuando pues no claro ellos no han perdido autonomía ni tampoco han perdido habilidades para discernir decidir efectivamente así es muchísimas gracias Marta Alicia por tu comentario bueno pues nos queda un minuto y me gustaría saber si todavía hay alguien más que quiera participar con una pregunta un comentario antes de que cerremos esta charla los invitamos aquí Ortiz Solís Dania Carey te da las gracias por la conferencia Ketza gracias a ti gracias a todas y a todos ustedes bien parece ser que están pensando aún con alguna participación me parece que por el momento no bueno pues entonces no me queda más que a ti Ketza agradecerte esta conferencia compartirnos estas palabras y también agradecerle a todos y cada una de las personas que abrieron que nos acompañaron en este espacio y que dedicaron su tiempo para podernos acompañar muchísimas gracias a todos y pues nos despedimos les recordamos que cada miércoles tenemos una charla diferente el próximo miércoles así será y no me queda más que despedirme de ustedes muy bien tenemos un último otra felicitación donde nos dicen está muy bien no sentirse bien muy agradecido con la sencillez y profundidad del tema esto te lo comenta Florencio Leopoldo Carmona muchas gracias Florencio bien pues entonces en este caso creo que terminaríamos les reitero el agradecimiento por acompañarnos y nos veremos el próximo miércoles muchas gracias que tengan todos bonita tarde cuídense mucho bonita tarde gracias buena tarde vale